Joaquín Ochoa Jiménez, victorioso, sudado, cansado. En ese orden. Y atacado por un helicóptero de insectos. Y hay bastante bichos. ¿Qué sensaciones? Sí, bien contento, contento porque son tres puntos de oro para nosotros por el desgaste que hicimos, por una cancha muy difícil. Pensamos que iba a ser difícil, pero no tanto. Se quedaron cortos en lo difícil que pensaban. En el primer tiempo fue una locura. ¿Por el calor, por la intensidad? No encontrábamos aire en ningún lado. Nosotros tratamos de meterle la misma intensidad con la que veníamos laburando el semestre pasado, pero se nos hizo imposible. Y nada, bueno, después en el segundo tiempo nos llegó el gol. Nos llegó el gol ahí y creo que mejoramos. Hicimos un muy buen segundo tiempo. El primer tiempo creo que nos costó bastante, pero fue por lo que te dije, más que nada. Aparte se venían por la izquierda. La mayoría de los ataques de ellos eran por la izquierda nuestra. Sí, sí, se ve que lo tenían laburado. Porque Ochoa sube. De esa manera, porque metemos mucha gente en ataque y se ve que apostaron a eso. Pero Axel creo que hizo un buen partido. Y nada, hay cosas para mejorar, como todo. Pero gracias a Dios nos llevamos la victoria. Bueno, con el resto, con lo que te quedaba, tiraste un caño sobre el lateral. Después con huevo la punteaste para dejarlo en el camino al otro y si el animal la empujaba... Sí, sí, creo que... No sé si cobra comisión por gol, pero tenía que darte algo a vos. No, sí, después nos miramos dentro de la cancha y nos reíamos porque yo llegué con lo último y él llegó con lo último y bueno, no pudimos hacer el gol, pero nada, son circunstancias de las partidas. Bueno, partidas a Joaquín. Gracias.